Los campesinos, agricultores que viven en la zona, y eso está en vía de solución. Segundo, hemos acordado y se está ejecutando, ya no hay más plantaciones de productos de ciclo corto. Lo que se está haciendo ahora es recogiendo la cosecha que estaba ya en curso. Y tercero, lo que nos queda pendiente es los productos de ciclo largo. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, participó hoy en el primer seminario internacional sobre la reactivación económica y el desarrollo sostenible a través del bambú.